Ahorita como ha llovido está sucio el agua Saludos, hola aquí estoy No sé, alguien conoce esos chayotillos No sé cómo se llaman Pero no sé cómo se ven Unas plantas que le dicen lengua de vaca Eso se come Ahorita caballero Sonido 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 El oído de los animalitos se escucha bonito. Es el ruido de la naturaleza. El oído de los animalitos se escucha bonito. 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 Son cañas pequeñas aún todavía. El oído de los animalitos se escucha bonito. El oído de los animalitos se escucha. El oído de los animalitos se escucha bonito. Acá dice que hay un fondo de escarrizos. Los árboles. Hay un bonito paisaje. Hay unos que ya están secos. Y aquí lo que más me gusta a mí son los ruidos de los animalitos que están cantando. Es el canto de la naturaleza. No sé qué tipo sean pero no se ven. El oído de los animalitos se escucha. 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 Gracias.